Mi pequeña gran cocina, hoy les voy a enseñar a hacer unos tagliatellis gratinados con carne de buey y verdura salteada. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes que tenemos aquí, los tagliatellis, tenemos las carnes de buey picaditas a trozos muy pequeños, tenemos la salsa de tomate, pimienta, pimentón, ajo, sal, un poquito de leche, harina y nuestras verduras, pimiento rojo, verde y cebolla. Bueno, vamos a empezar, primeramente vamos a poner nuestra tagliatelli a hervir en una olla que la tenemos aquí con agua caliente y echaremos un chorrito de aceite. Vamos a hervir nuestros tagliatellis al menos unos 10 minutos ya que luego pasaremos a gratinarlos. Mientras nuestra pasta se va cocinando, vamos a pasar a sofreír nuestra verdura con nuestra carne de buey. Para ello vamos a cortar la cebolla y los pimientos rojos y verdes. Lo cortaremos en juliana. Haremos unos cortes en juliana, pimiento rojo, verde y cebolla para poder luego saltearlo con nuestra carne de buey. Y ya tenemos la sartén preparada. Bueno, iremos añadiendo nuestros ingredientes. Vamos a terminar de cortar. Vamos a pasar ahora a saltearlo en nuestra sartén. Y ahora agregamos el diente de ajo y removemos cuidadosamente para que no se nos vayan a quemar. Una vez salteada nuestra verdura, agregaremos la carne de buey. Ya sabéis que la carne de buey no es necesario comerla muy cocinada. Así podemos aprovechar su sabor. Bueno, una vez lo tengamos, pasados unos minutos, vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tenemos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Y por último, el tomate frito. Ahora, removiendo muy cuidadosamente. Despacito. Y dejando cocinar muy lentamente. Hasta que nuestra pasta se termine de cocinarse. Bueno, mientras esto se nos va cocinando, a fuego lento, muy despacito. Y la pasta la tenemos aquí cocinándose. Vamos a pasar a hacer nuestra bechamel. Chorrito de aceite. Echamos la cebolla bien picadita. Removeremos. Y ahora, agregamos una media cucharilla de harina. Dejamos que coja el tono. Echamos una pizca de sal. Un poquito de sal. Y por último, agregamos la leche. Ahora, dejamos a fuego muy, muy, muy despacio. Para que se nos cocine tanto la pasta, nuestro salteado de carne de buey y verdura. Y nuestra bechamel se termine de hacer. Bueno, aquí ya tenemos nuestra carne cocinada. Nuestra bechamel lista. Y nuestro tagliateri listo para pasar a escurrirlo. Vamos a pasar a escurrirlo nuestro tagliateri. No lo vamos a enfriar ya que vamos a pasar a gratinarlo. Lo metemos aquí. Vamos a pasar a echar la bechamel. Vamos a pasar a echar la bechamel. Y por último, pasaremos a echar nuestra carne de buey. Unos tagliateri con carne de buey y verdura. Luego pasaremos a gratinarlo con queso muzarela. Esto ya lo tenemos aquí. Bueno, vamos a pasar a echar nuestro queso. Echamos queso considerablemente, dependiendo de lo que a vosotros os guste. Estamos terminando de echar el queso muzarela para poder gratinar nuestra pasta tagliateri. Vamos a introducirlo al horno, que lo tenemos precalentado a 170 grados. Y lo metemos. Bueno, una vez haya pasado el tiempo, vamos a pasar a retirar nuestro tagliateri. Que aquí lo tenemos, nuestro tagliateri con carne picada de buey y verdura. Como podéis observar, tenemos aquí gratinado ya. Y es así como les tiene que quedar. Bueno, amigos, aquí les presento nuestro tagliateri gratinado con carne de buey y verdura. Desde mi pequeña gran cocina, Rolly Suárez. Bye. ¡Suscríbete al canal!